Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad del curso básico de Academia HAF, que ya vamos por el capítulo quinto, y en esta ocasión vamos a hablar de las masas patrimoniales. En los vídeos anteriores, en los capítulos anteriores, sobre todo en el tercero y el cuarto, hemos visto que las principales masas patrimoniales son las de activo, pasivo y neto. Bien, en esos capítulos anteriores explicábamos qué era cada uno de estos elementos. Si habéis llegado a este vídeo directamente y no lo conocéis, os recomiendo que empecéis por el principio. No llevamos muchos capítulos y así os ponéis al día. Estos primeros capítulos son un poco teóricos, un poco rolleros, pero es que es una información, son unos datos, unos conceptos que hay que conocer bien para poder seguir avanzando y ya lo siguiente prácticamente está chupado. Una vez que tenemos en mente claro lo que es cada elemento, situarlo, venderlo, comprarlo, mandarlo al debe, al haber, que sume, que reste, eso ya es algo que forma parte de un sistema casi automático y rutinario, una vez que tenemos estos conceptos claros. Por eso insisto en estos primeros capítulos de teoría. Además, un poco de teoría, cinco minutos de teoría no matan a nadie. Bien, pues estas masas patrimoniales, en principio, son muy genéricas, demasiado genéricas y por ello, para hacerlas más útiles, se hacen más divisiones. Vamos a empezar a ver en qué divisiones se dividen, valga la redundancia, y vamos a empezar por el neto. El neto, según sea el tipo o la naturaleza de la deuda, se divide en fondos propios, que son las aportaciones que realizan los socios a la empresa, y esas aportaciones pueden ser aportaciones que vengan de fuera de la empresa, desde fuera de la empresa, desde el exterior, y que forman parte del capital o el capital social, o pueden ser unos fondos propios producidos por la misma empresa, desde el interior, y que los socios no retiran. Estos son cuando la empresa produce beneficios, y ese beneficio el socio no se lo lleva, sino que lo deja dentro de la empresa formando parte de las reservas. Y también puede formar parte del neto o se divide en las subvenciones y donaciones que recibe la empresa. Digamos que este dinero que recibe la empresa, tanto de los socios, que forma parte del capital social, o el dinero que no se llevan los socios y que lo dejan en reservas, como las donaciones que recibe, forman parte del patrimonio neto, que es una deuda que tiene la empresa, pero que no es exigible prácticamente en ningún momento. Se sabe que es un dinero que la empresa debe, pero según su naturaleza no debe devolverla rápidamente. O sea, no forma parte de su actividad principal el tener que devolver esa deuda. Generalmente ese dinero está ahí, forma parte del capital de la empresa, forma parte de sus reservas, y solamente se distribuiría entre los socios o entre los accionistas cuando la empresa se liquidara. Por eso se le distingue del resto del pasivo, que es más exigible, mucho más exigible. Y hablando de pasivo, vamos a ver ahora en qué elementos patrimoniales, en qué masas patrimoniales se divide el pasivo. Este pasivo también lo vamos a dividir según la naturaleza de la deuda. Y se divide en pasivo no corriente y pasivo corriente. El pasivo no corriente son las deudas con terceras personas. Cuando en contabilidad hablamos de terceras personas, nos estamos refiriendo a personas, o a personas tanto físicas como naturales, como jurídicas, puede ser una empresa, que no forman parte de la empresa, o sea, que no están en plantilla dentro de la empresa. Pues estas son las deudas con terceras personas a largo plazo, es decir, superior a un año. Siempre en contabilidad, largo plazo es más de un año. ¿Y con quién tiene deudas la empresa? Nuestra empresa, ¿con quién puede tener deudas? Puede tener deudas, por ejemplo, con bancos, que nos den un préstamo a tres años, a cinco, a diez, con el Estado, que también nos dé algún tipo de subvención a devolver o de préstamo a devolver a varios años, etcétera. Y el pasivo corriente está formado por las deudas también con terceras personas, pero a corto plazo, es decir, menos de un año. Y aquí en esta masa patrimonial, pues se meten, por ejemplo, qué deudas tiene la empresa con terceras personas que haya que pagar antes de un año. Pues las más cotidianas, las más normales dentro de la empresa, son las facturas de proveedores que están pendientes de pago por las compras de mercaderías. Se le ha comprado a un proveedor 3.000 euros a crédito y el proveedor nos deja que se lo paguemos en tres meses. Pues hasta que no lo paguemos, esa deuda está en el pasivo corriente de la empresa. Y esto es todo con respecto al pasivo. Vamos a ver ahora qué masas patrimoniales componen la masa patrimonial principal, que es el activo. Y esta se va a dividir según la función del bien dentro de la empresa. Y aquí distinguimos dos grandes masas patrimoniales. El activo no corriente y el activo corriente. Daos cuenta de que es la misma clasificación que en el pasivo. En el pasivo hablamos de pasivo no corriente y pasivo corriente. y aquí hablamos de activo no corriente y activo corriente. Por lo tanto, es muy fácil de acordarse. Y también dependen de la duración. Veíamos que el pasivo no corriente eran deudas con terceras personas a largo plazo, o sea, más, mayor de un año. pues el activo no corriente son aquellos bienes que están destinados a quedarse en la empresa durante más de un ejercicio y normalmente un ejercicio tiene un año. Y aquí está pues el inmovilizado intangible del cual forma parte lo que es la propiedad industrial de una marca. Por ejemplo, Academia Haft está registrado como un inmovilizado intangible porque es una propiedad industrial, es una marca y forma parte del activo no corriente de la empresa. También tenemos el inmovilizado material que son los bienes de la empresa, los bienes que se pueden tocar. Aquí hablamos de intangible, por ejemplo, la marca Coca-Cola, eso es una marca, es una propiedad industrial, no se puede tocar, pero en este apartado estaría el inmovilizado que sí se puede tocar, como por ejemplo las sillas de la oficina. Un inmovilizado es un mobiliario que es un inmovilizado material que forma parte del activo no corriente que se van a quedar en la empresa más de un año, salvo que la rompamos rápidamente, claro, pero se le supone una vida útil de varios ejercicios económicos, de varios años. Vamos a hacernos hueco por aquí. Otra masa patrimonial es la de las inversiones financieras, pues por ejemplo, si compramos acciones de otras empresas, pues están aquí las inversiones financieras y también otras que son menos habituales en las empresas mondas y lirondas, que son la mayoría, que son las aportaciones a otras empresas, que estas, como digo, no son tan habituales como las anteriores, que sí forman parte del padre nuestro de cada día. y ahora sí, ya tenemos aquí el hueco para ver el activo corriente, que son, o se engloba en esta masa patrimonial, se le dice que forma parte del activo corriente a esos bienes de la empresa que lo ideal, o sea, lo ideal, lo normal, es que no se mantengan en la empresa por más de un año, más de un ejercicio económico, sino que su función principal para que la empresa vaya bien, digamos, es la de rotar continuamente, o sea, entrar y salir, entrar a la empresa porque se compra y salir de la empresa porque se vende. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues las más claras son las existencias, las mercaderías. Una empresa, por ejemplo, que se dedica a la comercialización de ruedas neumáticas para coches, comprará mercaderías, comprará ruedas que formarán parte de sus existencias, se almacenarán en un almacén y lo que le interesa a esa empresa es que esas mercaderías salgan lo antes posible, que se vendan lo más rápido posible, que roten, que roten muy rápido. Cuanto menos tiempo esté esta mercadería en el almacén, mejor para la empresa, será más positivo y eso lo explicaremos en otros capítulos más adelante cuando hablemos de la contabilidad de costes. Otra masa patrimonial que forma parte son los derechos de cobro y los más habituales son las facturas que nos deben los clientes. Si le he vendido a una empresa, a un cliente, le he vendido 100 neumáticos a crédito, se los he vendido para que me pague a 60 días, pues tengo un derecho de cobro que forma parte de mi activo corriente para que ese cliente me lo pague y por lo tanto se considera un derecho de la empresa tengo un derecho sobre algo y por supuesto mi idea es cobrarle antes de un año sino mal rollo. También podemos meter aquí las inversiones financieras a corto plazo que esto tampoco es muy habitual que se invierta dinero a plazo fijo para menos de un año y se suele hacer, las empresas lo suelen hacer y quizás las empresas más grandotas, las más grandes, lo suelen hacer para especular pero esto es un tema escabroso que tampoco me quiero meter aquí mucho porque haya cada uno lo que haga con su dinero y por último algo que forma parte de un bien de la empresa que rota mucho es el efectivo, el dinero, el dinero que tenemos en la caja, el que tenemos en el banco y precisando más en el banco, en las cuentas corrientes del banco. Si tenemos un dinero a plazo fijo no lo consideramos efectivo porque no tenemos disponibilidad con él inmediata. Eso no forma parte del activo corriente de la empresa sino que forma parte del activo no corriente de las inversiones financieras. Y bien, esto ha sido todo por este capítulo. En el siguiente capítulo, en el capítulo 6 podéis verlo inmediatamente porque ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a poner en práctica estos conocimientos. Nos vemos allí así que nos digo hasta luego si no, hasta luego.